A las 3 de la mañana del martes 6 de agosto, a la altura de la Hacienda Santa Teresa, en la vía San Pedro de la Bendita, El Cisne, se decomisó este licor artesanal. Se realizó los operativos de una situación de inteligencia, un operativo marcaje y reglaje, y se visualizó y se constató que existía la venta de este alcohol. Y es que gracias a un operativo que realizó la Policía Nacional en días anteriores, decomisó 2.100 litros de licor artesanal en la parroquia El Cisne. El mismo reposa en el UPC de este sector. Los tres ejes, el eje investigativo, el eje de inteligencia, obviamente por denuncias ciudadanas, logramos determinar el domicilio donde se encontraba expendiendo este licor artesanal, lo cual le hicimos el respectivo operativo y dando los resultados consiguientes. Se intensificarán los controles conforme pasen los días, a fin de garantizar y precautelar la seguridad en la parroquia El Cisne. Venta ilegal, se puede decir una venta ilegal que es perjudicial para la vida y la salud de los humanos. A través de los controles se tiene previsto bajar el índice de inseguridad de malos ciudadanos que llegan hasta este sector, aprovechando la gran afluencia de romeriantes visitantes. Canal Sur, aquí te ves.